Gracias Jesús, gracias a todos ustedes por tenerme aquí, sí, queríamos haber estado aquí hace tiempo, me has estado invitando, gracias por ello, yo vivo en Australia, en Melbourne, Australia, porque hay un Melbourne, Florida, yo soy originario de El Salvador, ahí nací, pero yo crecí en Estados Unidos, donde está mi mamá, mis hermanos, mis tíos, toda la familia con la que yo crecí, está ahí, yo estoy aquí en Australia desde 1990, aquí me casé, aquí conocí a una chilena y me casé con una chilena, tenemos cuatro hijos, yo creo que mi hija tiene la edad tuya, así que la mayor tiene mi edad, así que así soy de viejo ya, yo hice mi licenciatura en Reilly College, Australia, donde Leo Morris, en esos tiempos se acaba de, ya tenía unos cuantos años de retirado y Leo Morris fue muy famoso junto con John Stott, y aquellos que conocen el libro de Clee, la introducción al Nuevo Testamento por Mu y Carson, pues la primera edición de ese libro es Morris, Carson y Mu, pero Leo Morris ya, yo lo conocí y también lo vi como unos cuantos meses antes de morirse, pero es una, era una persona bien bajita, pero en esos tiempos era un gigante, en los 60, 70 y 80, era un gigante del estudio bíblico, así que yo hice mi licenciatura ahí, he hecho un posgrado en el ministerio, en la Universidad de Divinidades, aquí en Melbourne también, he estado haciendo una maestría en Reilly College de nuevo, pero porque he querido mejorar mi español, he tomado la decisión de estudiar en España, así que lo bueno que se puede hacer por distancia, así que voy a estar haciendo una maestría, estudios bíblicos en una universidad allá en Rioja, allá en España, así que, y todo porque quiero aprender más español, quiero, quiero familiarizarme más con la literatura de habla hispana, yo hace muchos años creía que los de habla hispana no tenían buena literatura y me he dado un revés, sabiendo que en España, más que todo, producen calidad tan, en ocasiones, aunque no lo crean, mejor que aún en inglés, porque como están en el Mediterráneo, bueno, vos que estás allá en Lisboa, como están en el Mediterráneo, tienen más accesos, están más cerca, entonces muchos de ellos hacen mucha arqueología en España, así que yo antes vivía en este mundo solo de habla inglesa, y ahora que me he encontrado con el mundo de habla hispana, lastimosamente en Latinoamérica no he encontrado tanto, quizás hay, pero más que todo en España hay bastante que decir, y entonces voy a estar haciendo eso, tengo cuatro hijos, la mayor tiene 28 y la menor tiene 13, y de ahí, ¿qué más podría decir? Bueno, ah, mi esposa es de Chile, es chilena, es sudamericana, así que en mi casa comemos tanto empanadas como pupusas, esta semana mi esposa hizo empanadas, porque vino mi hija el domingo, mi hija ya no vio conmigo, la mayor vino y a ella le gustaban las empanadas, así que le hicimos empanadas, pero cuando le pido que hagan pupusas, también hagan pupusas y también hacen quesadillas y todo eso, pero quesadillas salvadoreñas, así que de aquí comemos de todo, voy a una iglesia, iglesia bautista, yo he sido bautista de la cuna, pero he sido pastor de tanto iglesia pentecostal, de iglesia primiteriana, y he sido también predicador de la iglesia anglicana, con la aprobación del obispo de aquí de Melbourne en esos tiempos, así que soy eclético en lo que respecta a mi convicción, a mí que he sido expuesto al cristianismo, he sido también, ¿cómo se llama? también primiteriano, sí, por un año, por un año fui pastor primiteriano, tenía que manejar en un día 300 kilómetros, porque eran tres iglesias que tenía que servir en el campo, en el campo australiano, en el campo de aquí de Victoria, del estado donde yo vivo, así que esa es una cosa resumida de mí, estoy bien alegre de estar acá, veo que hay bastante gente, y espero que sea de bendición todo lo que vamos a hablar, porque va a ser de información más que todo, y es algo que también estoy, algo que estoy haciendo, algo de pionero, porque es primera vez que voy a, es primera vez que he hecho, yo le digo slides, no sé cómo ustedes dicen en español, es otra cosa que yo no sé bien en español, en ese sentido, láminas, láminas, pero otros le dicen diapositivas, sí, diapositivas es la manera técnica, pero láminas, básicamente, láminas, bueno, así me suena a mí más lámina, porque así se traduce slides, bueno, entonces espero que podamos aprender todos juntos, también porque yo también aprendo cuando ustedes preguntan. ¿Tú consideras, antes de entrar obviamente a tu presentación, y para que sepas que ya tienes permiso de compartir pantalla, ¿tú consideras que realmente existe esa división entre el Jesús histórico y el Cristo, o el Jesucristo de la fe cristiana, a nivel, sobre todo, de estudio bíblico? ¿Tendría que haber esa separación? Yo lo considero que esa es la pregunta, es la, es la igual, o la, la pregunta que sería, ¿qué vino primero el huevo o la gallina? No podemos tener, no podemos estudiar un Jesús histórico si no tuviéramos evangelios, no pudiéramos estudiar un Jesús histórico si no tuviéramos los escritos religiosos que nos dejaron los apóstoles. Por lo tanto, cuando se dice que queremos entender la verdadera posición, o los verdaderos, como se llama, aquellos, el verdadero motivo por el cual los escritores, o los, aún los compiladores, si es que no, para aquellos, como dijiste, que a veces que suena algo liberal, pero aquellos que dicen que no, que no fueron, que no fueron los testigos oculares que escribieron los evangelios, ok, entonces, ¿por qué es que escribieron los que escribieron las cosas? Si no fueron ellos, ¿por qué? Entonces, obviamente que desde el principio, los evangelios, en este caso, tuvieron un, fueron motivados a ser escritos por algo religioso, porque ese era el mundo en que ellos vivían. Nosotros que ahora queremos hacer esa distinción entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe, es el Jesús de la fe de los, de los eruditos, porque esa fe es, es mengua. Hay veces que dicen, hay veces que puede ser un Jesús que viene a liberar a, de la opresión romana, o es un Jesús que viene a levantar a las mujeres de, de donde estaban oprimidas. Bueno, entonces, ellos también tienen una intención por la cual quieren hablar de un Jesús histórico, y el Jesús histórico para una feminista no es el mismo Jesús histórico como para, para, para uno que, que es pro-político, ¿verdad? Entonces, hay, hay, aún entre ellos hay muchos dogmas de cuál es el Jesús histórico. Entonces, se vuelve un, en un Jesús de la fe. Y no está mal, porque está hablándole a las necesidades e inquietudes que a X persona, o a esa persona en particular, está, le está afectando. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo crecí con un padrastro. Y para mí Jesús era una persona que no estaba ahí siempre. Eh, 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 así lo consideraba yo. Cuando crecí, y ya me vine aquí a Australia, yo estaba solo, eh, Jesús se hizo, eh, más evidente para mí, porque él no necesitaba más. Porque necesitaba, eh, 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 y eso, y eso lo, y eso lo dice, ¿cómo se llama? Jung, y, que, 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 y también el otro, el otro, el otro, el otro grande en la psicología, no recuerdo cómo se llama ahorita, de Jung, me acuerdo. ¿Cuál es el otro? Que, si alguien se acuerda, el, está Jung y el otro, eh, el padre de la psicoanálisis. Ah, sí, sí, me, 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 me sonó, me sonó. Pero, bueno, continúe y me acuerdo te digo. Entonces, o alguien puede decir, eh, o alguien lo puede decir. Simón, 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 no, no, no es, no es Simón, es otro, ese es el, eh, Nietzsche, eso lo voy a, no, no, Nietzsche no es el padre de la psicoanálisis. Claro. Freud, ahí está, Freud, 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 ellos dos decían que, también Freud decía de que uno necesita creer a Dios porque cuando uno es niño tiene a su papá, pero cuando uno está grande necesita siempre tener esa, 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 es, es, esa cosa que uno necesita un padre. Bueno, yo, yo, yo creí a Jesús como padre y una de las cosas que a mí me ha ayudado es que yo no he tenido papá siempre, así que es necesitador que aprender de Jesús para ser un buen padre y yo era un buen esposo, etcétera, etcétera. Así que, eh, igualmente muchas personas, como mencioné, las feministas necesitan, las mujeres feministas necesitan un, un Jesús amoroso, no un Jesús rígido, ¿verdad? Y también hay gente que necesita un Jesús rígido, gente que ha tenido una vida disoluta. Como lo ve William Lane Crane. Sí, 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 exacto, un Dios, entonces depende, depende de, y eso está bien, y es el problema, que eso está bien, porque Jesús es Jesús para todos. Jesús es una persona histórica, pero así como, como yo tengo que ser diferente en mi trabajo, lidiar con diferentes personas, a Dios no le queremos otorgar eso, a Dios le queremos otorgar que Dios es parejo con todos. Sí, es parejo con todos, es justo y todo, pero una persona justa no quiere decir que es igual con toda la gente. Entonces, Jesús histórico y el Jesús de la fe, para mí, el Jesús histórico es el que estoy, vamos a ver con lo que Bullman dice después, pero Jesús histórico, sí, es, para mí, cuando oigo eso, es un, estamos hablando de alguien que existió históricamente. No necesariamente, como se nos ha querido enseñar, que es el Jesús muy diferente de la fe, que es un Jesús de la imaginación. Porque ese Jesús de la fe es el Jesús que está en el, que está escrito en las páginas de donde supuestamente los eruditos toman o tomamos el Jesús histórico. Entonces, es una, es una conversación de nunca acabar y en sí, ¿cómo se llama? ¿Por qué es que se escribieron los evangelios? Sabemos, o esa es la teoría que tenemos, es por qué empezaron a salir nuevas versiones de Jesús y entonces los evangelistas que querían dejar una prueba de lo que ellos vieron. Entonces, ahí se da vuelta al Jesús histórico. Entonces, los evangelios son históricos en el sentido de que las personas que quisieron, que escribieron los evangelios, querían dejar un hecho o un récord, un recuento fiable de personas, una de dos, testigos oculares o personas que oyeron de los testigos oculares en contra de las nuevas interpretaciones en el segundo siglo o al final del primer siglo de un Jesús que no, que de gente que no lo conocían, que en el caso de los gnósticos, por ejemplo. Entonces, transportémonos al primer siglo y al principio del segundo siglo. Para ellos, ¿qué era el Jesús histórico? Aquellos que lo conocieron, aquellos que lo vieron. Ahora, transportémonos al siglo XVII con Raimarus, que fue el primero que empezó a poner todo esto, esta situación. ¿Cuál es el Jesús histórico? No, no, los discípulos no supieron quién era Jesús en realidad. Yo te voy a decir quién era Jesús, basándome en las fuentes. Entonces, depende de los siglos que íbamos y acordémonos que también el Jesús histórico por mucho tiempo fue blanco, rubio, europeo. Pero eso ya cambió. ¿Por qué? Porque avanzamos, avanzamos en nuestro estudio, no solamente teológico, sino arqueológico también. Entonces, Jesús histórico sigue cambiando y no hay problema que cambie siempre y cuando tomemos las palabras que él dijo, que creemos que él dijo, porque por eso, si vamos a creer a los evangelios, que son documentos confiables. Confiables. El problema es este de que nosotros, aquellos que mantienen inerrancia, muchas veces no toleran aún que los, que los, cómo se llama, que los evangelistas tomen cierta libertad poética, por ejemplo. En el caso de que existe una, en el caso de la resurrección en Mateo, cuando dice que los, que muchos santos resucitaron y entraron a la ciudad. ¿Se recuerdan? Y eso ha sido, pero ese recuento de los evangelios ha sido un, cómo se llama, una cosa de no acabar también. ¿Qué quiso decir Mateo? Solo Mateo lo dice. Mike Licona, que enseña en Houston Baptist University, él ha dado una presentación y es muy conservador, pero lo han declarado persona non grata en muchos lugares. ¿Por qué? Porque él dice que es una poesía que él pone, es como es, y vamos a hablar de eso, es un mito, pero el mito como mucha gente lo entiende en el mundo de la hispana y en el mundo general, es muy diferente como los teólogos lo entienden, es el problema también. Eso se ha hecho un problema, entonces cuando uno dice mito, es como, sí, exacto, es como monoteísmo. Monoteísmo siempre se ha creído de que es algo, de que ese término viene del Antiguo Testamento, y ese término viene del siglo XVI, cuando los, y eso hay un video donde yo hablo de eso, de cuando los misioneros empezaron a ir a estas, a las islas, al Pacífico, y en África, y se empezaron a encontrar con toda esta gente de que no crían en solo Dios, sino que crían en muchos dioses. Entonces se inventó el término monoteísta, se impuso eso sobre Israel, sobre la Biblia, que eran monoteístas, y por eso cuando viene gente a decir, no, si había muchos dioses dentro de Israel, y ellos nunca habían, no eran monoteístas en sí, entonces mucha gente dice, ah, eso es ser liberal. No, ya se leyó el libro de Reyes, ya se leyó el libro de Samuel, ya se leyó crónicas donde dice de que, ¿por qué los, cómo se llama, los desterró el Señor? ¿Por qué? Porque se fueron detrás de otros dioses. Entonces, ¿cómo se llama? La gente piensa, porque no lee, que Israel en los tiempos de David era la era de oro, como en México, la era de oro del cine mexicano. Pues en Israel, cuando estaba Saúl, pero David y Salomón, era lo mejor. No, no era lo mejor, porque después vemos en, al final, en Josías, en el reinado de Josías, de que no habían, no habían observado la Pascua. Por todo ese tiempo no habían observado la Pascua. Vemos también de que, de que el tabernáculo andaba en un lado, en Samuel, y el arca estaba en otro. Entonces hay muchas discrepancias de que nosotros creíamos que ellos guardaron la ley, y Dios, a veces, no reclamaba nada. Entonces, todas esas cosas uno tiene que volver a leer la Biblia, no a leerla, a leerla por primera vez y ver por qué es que la Biblia dice lo que dice. Así que, y nos transportamos al Jesús histórico, traemos toda esa forma de pensar, y la aplicamos a Jesús. Jesús, y Jesús prácticamente viene siendo un Jesús, como Jesús de Nazaret, que es una, es una versión de alguien que nosotros la hemos tomado como la que tiene que reinar. Y eso es lo que pasa, de que muchos de estas personas, como Raymarus y Renan, y todos estos, todos estos personajes de la historia de Jesús histórico, se revelaron en contra, en contra de lo que la iglesia, o en contra de lo que su denominación, porque hay unos que son muchos, muchos de ellos son luteranos, y algunos reformados, y algunos católicos, se rechazaron como ellos, como sus denominaciones, o como sus confesiones cristianas pensaban que Jesús era, o lo que él hacía. Entonces, fue un rechazo, y a veces, y nosotros somos tanto las víctimas de ese rechazo, como también los, yo cuando estaba haciendo esto, estaba pensando, somos los beneficiados, porque crearon tantas preguntas que pudimos llegar, avanzar, sobrepasar, y quitaron muchas cosas, y una de las cosas de que nos quitamos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, gracias a Dios, fue el antisemitismo, con respecto a los estudios de Jesús histórico. Y para terminar esto, esta introducción de hablar, yo estaba yo yendo, no me acuerdo a quien estaba yo yendo yo, no sé si a Craig Evans o a otro, que decía de que en 1973, el año que yo nací, él le llegó a su mano un libro, que se llamaba, Jesús es el judío, por Giza Bermesh, que ya está también, ya fallecido. Él era un sacerdote, que se dio cuenta que era judío, entonces dejó el sacerdocio, siguió el judaísmo, y sacó ese libro, en 1973, y él es también uno de los primeros traductores de los Rodos del Món Muerto. Sí, yo aquí tengo. Sí. El mío está en la, aquí está, sí, esto de los Rodos del Món Muerto, es el que tengo yo. Y es de Giza Bermesh, él lo hizo. Yo tengo el libro también, Jesús el judío, pero como le estaba diciendo yo a Jesús, estoy aquí en la, aquí en la sala de mi casa, porque aquí está en un gran frío en Australia. Entonces, lo que él impactó fue de que el título del libro se llamaba Jesús el judío. Así que en 1973, muchas personas aún no pensaban que Jesús era judío. Muchas personas aún decían Jesús era cristiano. Y nosotros estamos viviendo ahora, todo lo que nosotros estamos hablando, y gracias a lo que toda esta gente habló, puso en duda, y nos hizo estudiar. Así que, lejos de condenarlos, hay veces tenemos que darle gracias por, igual como los herejes, que los herejes lejos de, nosotros siempre nos gusta pensar que un hereje es una persona que vive una vida en pecado, disoluta, y no, Pelagio vivió una vida bien recta. Y ahora hasta hay estudios, hubo una heredita allá en el Reino Unido que se tomó el tiempo de leer a Pelagio, y ahora se ha descubierto que Pelagio no es lo que San Agustín decía. Así que, y eso ha creado hace como tres, cuatro años, creo, pero otro terremoto, porque vos que estabas en Edimburgo, ahí estaba Knox, y ellos han defendido a capa y espada de que Pelagio y los semipelagianos y etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha demostrado que ellos nunca estudiaron Pelagio, simplemente repetían lo que se oía. Mientras que esta heredita leyó a Pelagio, lo comparó a San Agustín, y se han encontrado que San Agustín mentía, y que le tenía celo, y que le ponía patas y colas a lo que decía Pelagio. Entonces, lo mismo con Jesús. A Jesús lo hicimos rubio, europeo, pro-colonial, porque recordemos que Jesús se llevaba a las colonias en nuestros países, y el Jesús que nos llevaban muchas veces era un Jesús que daba el ok, que aprobaba lo que el rey de España, o el rey de, en tu caso, ahí está en Lisboa, allá en Brasil, aprobaba lo que el rey, sí, ellos, que Jesús apoyaba lo que ellos hacían. Entonces, Jesús ha sido usado, y ha sido mal usado, ha sido manipulado. Entonces, nosotros tenemos que, esa es parte de nuestra historia. Entonces, para ellos, el Jesús histórico era, en esos tiempos, de Jesús que aprueba que vayamos a conquistar a otra gente. Hay una parte de eso que hemos tenido en un video, en la escuela, que se llama, es como influencia de la teología anglosajona, precisamente en América Latina, y se ve mucho, se ve mucho, sobre todo con eso que tú estás mencionando. Es como una especie de única forma de ver la teología, que es como muy colonialista, de hecho. Muy, muy propio al colonialismo. Hay que, lo que yo tuve en mi último video, que está ahí en mi canal, él es de Honduras, él es uno de los directores del programa de hispano, de hispano allá en Fuller Seminary, Fuller Teológico Seminary, y él estaba diciendo eso, que hay que decolonizar a Jesús. Bueno, entonces yo quisiera, voy a compartir pantalla, vamos a ver, primero voy a poner esta cosa, es la primera vez que lo hago, así que espero que, que no sea tan difícil, hacer esto. Debería estar en el Oxygen ya disponible, así que no debería de... Sí, aquí está, Jesús Histórico, presentación, share. Vamos a ver, sí, porque esta cosa tapa lo que yo estoy... Tapa esto, quiero ver. Me está tapando ahorita. No sé si me ves. Veo que está cargando, pero no veo nada. Sí, screen share is loaded, dice aquí también. Vamos a ver, voy a esperar aquí. Screen share is loaded, ahí está, ya está cargándose. Vamos a irnos entonces a esto. Ahí está. Listo. Está, bueno. Ok, quiero mover esta cosa para ir más arriba. Vamos a ver. Es el click del mouse. Ahí está. Jesús, bueno, depende de dónde somos, ¿verdad? Me acuerdo que yo, allá en Estados Unidos, alabamos en una iglesia donde los dueños eran de raza negra. Y tenían al Jesús, lo ponían a Jesús, al Jesús de ellos lo ponían como en negro, así que me llamaba la atención eso, siempre, como ellos adoraban a Jesús así. Entonces, Jesús latino también, el Jesús chino, el Jesús hindú. Yo he visto en mi iglesia, tenemos gente de la India, y mi mejor amigo de la iglesia es hindú. Es hindú que creció en Arabia Saudita. Él habla árabe. Un día todos salimos a comer y nos encontramos con una persona que había vivido en Dubái, entonces empezaron a hablar él, y ellos dos empezaron a hablar en árabe. Y también el Jesús chino, podemos ver ahí un Jesús chino, no sé si ustedes se ven ahí, no sé si sale ahí el mouse, si se ve ahí el mouse. sí se ve. Bueno, entonces, está un Jesús que no quieren que lo vean. Aquí está un Jesús ortodoxo, ¿verdad? Aquí está un Jesús sufrido. Bueno, en fin. El Jesús histórico. ¿Qué quiere decir Jesús histórico para nosotros? Vamos a ver primero estas preguntas, ¿por qué deberíamos de tomar en cuenta el Cristo del Nuevo Testamento para conocer al Jesús histórico? Son distintos, esto ya más o menos lo he hablado, pero igual lo vamos a hablar de nuevo. Los milagros deben de considerarse para conocer mejor al Jesús de Nazaret del cristianismo. En este punto no quiero ir tanto, porque el milagro más complicado en el Nuevo Testamento es la resurrección. Y ese es para otro tema. Y William Lane Craig ya ha hecho mucho, muy buen trabajo acerca de eso. También N.T. Wright ha hecho muy buen trabajo. Para mí N.T. Wright, Michael Kona, junto con William Lane Craig, si uno lee los libros de ellos sobre la resurrección y las explicaciones de ellos sobre la resurrección, y también Gary Haramass, ya tenemos suficiente para poder contradecir a alguien. Y aún Gary Haramass, me acuerdo cuando él hizo su doctorado en una de la resurrección de Jesús, lo hizo en un seminario, no en un seminario, sino en una universidad secular. Él, al hacer eso, empezó a cambiar la marea, porque usualmente si uno quería escribir de eso, tenía que ir a un seminario, porque en un seminario iban a aceptar las creencias de uno. En cambio, al hacer su doctorado en una universidad, puso esta propuesta de una persona que puede venir de los muertos, no solamente dentro de un campo religioso, sino dentro del campo secular. Y esto ha pasado, o esta percepción de resurrección está en otras religiones, solo que en la religión cristiana se desdiferencia en de que nosotros creemos de que la persona resucitó con carne y hueso. ¿Quién fue el...? ¿Sí? No, no, sí, sí. Sigue. ¿Quién fue el primero en proponer una lectura no sobrenatural de Jesús Nazaret? Vamos a ver quién es. Y a mí me gusta la historia de este hombre. Es una historia del triste, porque a los 27 años se reunió su propia vida. A los 27 años se reunió la vida con el libro que él publicó. Pero también eso también dice lo brillante que era este hombre que vamos a ver. Y por último, ¿qué trabajos o propuestas dentro de la academia han derribado a la idea de que el Cristo y Jesús histórico no deberían verse como el mismo? No cité un librito, pero no sé si lo traje. Parece que no. Ah, sí, sí, sí. Por aquí lo va a detener. Aquí está, pero después lo voy a mostrar. Este librito también es de Dan, de J.T. G. Dan. Ok. Este personaje nunca lo han visto. Se llama Martin Koehler. Es un alemán. 1835 a 1912. ¿Por qué deberíamos de tomar en cuenta el Cristo del Nuevo Testamento para conocer al Jesús histórico? Son distintos. Esto lo vamos a decir al final. Pero tomo esta pregunta como despegue de lo que quiero decir. Primero, inscribir sobre la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo a la fe. En su libro publicado en 1892. Ahí está en alemán. Y en español se llama el llamado Jesús histórico y el Cristo histórico bíblico. Pero aquí está. Y esto es lo que yo... Esto yo he hablado de esto en otro video. Pero en ese video no enfatice lo que quiero enfatizar ahorita. El llamado Jesús histórico y el Cristo histórico. La palabra historische y la palabra geschistle. Son dos palabras que se ocupan para apuntar a la historia en alemán. Y por eso una vez más tenemos que tener en cuenta de cuando Jesús de la historia, el Jesús de la fe. ¿Qué es lo que querían decir al menos Kehler cuando salió con esto? Y Kehler, hay otro Lessing anterior de él que también hizo énfasis en esto. Pero Kehler fue el que enfatizó más con respecto al Jesús histórico y el Cristo histórico. ¿Qué quiere decir histórico dentro del contexto alemán? ¿Qué es lo que ellos entendían? Porque nosotros solo oímos el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ajá, no, pero originalmente no era eso. Originalmente era el Jesús histórico y el Cristo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Historische se refiere a algo que está relacionado con la historia en general. Se utiliza para describir algo que es histórico. Que tiene una conexión con el pasado o que se basa en eventos y procesos históricos. Esta palabra tiene un sentido más amplio y abarca todo el campo de la historia. O sea, que esto es lo que la historia en crudo. ¿Qué es lo que pasó? Queremos saber la fecha. ¿Cuál fue? ¿Qué evento llevaron a, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que cuando Hitler tomó Sudetenlanda allá en Checolovacia? Y los franceses no hicieron nada. Los ingleses no hicieron nada. Después tomó el Rhein, la parte que tenía Francia y que la agarraron de nuevo. Y también los franceses no hicieron nada. Entonces Hitler fue gradualmente. Esos son hechos históricos, gradualmente, gradualmente. Y que dijo, ah, bueno, si me voy para Polonia, si agarro la mitad de Polonia, no van a hacer nada. Porque ya habían probado, o sea, que esa es parte de la historia. Entonces, son cosas que vemos, como vemos los eventos. Es cuando ellos hablan de historich. Y que se refiere más específicamente a la narración de la historia. Y aquí es lo que estamos hablando acerca de lo que dije con respecto a la resurrección que está en Mateo. Se utiliza para resaltar el aspecto narrativo y el relato de los eventos históricos. O sea, cómo se va a contar. Alguien ahí dijo en los comentarios de que Pablo escribió un poema acerca de su conversión. Bueno, en sí, para hacerles ser la primera vez. Y eso que he leído a los liberales y a los conservadores. Primera vez que yo veo que es un poema. Quizás no lo he leído, pero no. Primera vez en mi vida que veo que es un poema. ¿Cómo lo cuenta él? Quizás a los dos que dijeron ahí fue, quizás a ellos les suena como un poema. Ahora, ¿cómo es que Juan también habla de la historia? Por muchos años, por muchas décadas y si no siglos ya, el evangelio de Juan siempre se consideró como un evangelio del teólogo. A mí me acuerdo cuando fui a un, a un, ¿cómo se llama? A un evento, a un entierro, mejor dicho, a un tan velorio. Y alguien dijo, el pastor está diciendo, Juan el teólogo. Y dije, este señor nunca estudió teología, está hablando cosas. ¿Cómo él empezó a referirse a Juan como el teólogo? Sí, Juan es teólogo, pero también es historiador. Y en los últimos años se ha visto como Juan, el evangelio de Juan ha servido para la arqueología también. Entonces, antes se consideraba que Juan era una persona totalmente, por ejemplo, helenista. Porque cuando habla de logos, y hace unos días vi a un profesor evangélico conservador diciendo esto, que cuando habla de logos se refiere al concepto de logos. Griego. Griego, sí. Y ahora sabemos que no. Ahora sabemos que no, que cuando Juan está hablando de logos, está hablando del memra, de los antiguos testamentos, que es otra cosa también, otra cosa que se dispara afuera de lo que quiero hablar. Pero, 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 pero el punto es este de que, de que tenemos que situar a Juan como él está contando su historia, como judío del segundo templo y judío palestino, judío de, judío de judea. Porque ellos eran como se llama, por eso es Jesús de Galilea, por eso es que eran tan, los de los de judea de Galilea no se querían. Bien, bien chistoso, porque, porque si ustedes se recuerdan, aún en Juan, si no me equivoco, cuando dice de que, acaso algo bueno salió de Nazaret o de Judea, de Galilea. Nada, no sale nada de Galilea. Y hasta los criticaban como hablaban, porque tú, o tú hablas como, tú estabas con Jesús, porque tú hablas como él. Porque sus discípulos eran de esa área, tenían un diferente acento. Y como, El Salvador es tan pequeñito, El Salvador, yo tengo 43 años de no estar en El Salvador, pero aún me acuerdo cómo es El Salvador. Entonces, yo me acuerdo que en un lado, nosotros, nosotros comemos algo, algo que se congela. Le decimos, en mi parte de mi país, le decimos, charamusca. Digamos, ponemos un jugo, lo congelamos, en una cosa plástica lo congelamos y después lo estamos chupando por el calor. Pero ya para, llegando a Guatemala, en Santana, le dicen Topoyillo. En un lugar tan pequeño, tenemos diferentes formas de hablar. Entonces, en Israel igual. En Israel pasaba lo mismo. Bueno, entonces, Juan está diciendo la historia de Jesús de una forma muy diferente a los otros evangelios, pero no quiere decir de que sea menos histórico. Solo porque nosotros no estamos acostumbrados a leer historia de esa forma, no quiere decir de que no sea historia. Y esas son las cosas, y esas son las cosas que nos estamos desprendiendo de ellos. Y mucha gente le cuesta desprenderse de eso. Mucha gente le cuesta reconocer de que quizás su doctorado esté equivocado. A veces, yo conozco a un erudito de que cuando salió esto de Jesús histórico, estaba recién sacado su doctorado. Estaba recién sacado su doctorado donde se defendía de que el enemigo, y Pablo, Jesús y todo ello habían sido profundamente influenciados por el helenismo. Y al principio de la década de los 70, todo eso empezó a cambiar. Claro, si usted ha invertido cinco años de su estudio, de su vida, de su dinero, y de repente viene otra, ¿cómo se llama? Otra teoría y destruye todo eso. Claro que uno se va a sentir mal, pero ni modo. ¿Qué se va a hacer? Pero entonces, esa palabra se centra en cómo se presenta y comunican los hechos históricos, haciendo hincapié en el aspecto narrativo de la historia. O sea que, aquí tenemos que ver el Jesús histórico y el Cristo de la fe. El Jesús histórico prácticamente es el Jesús que nosotros queremos solamente oír de una forma posmoderna, no posmoderna, eso estoy equivocado, posiluminación, donde solamente queremos, sí, donde solamente queremos hechos, figures, ¿cómo se dice esto en español? Figures, solo queremos hechos, cuentas, todo. Hechos verídicos. Pero el Gachish Liche no deja de ser verídico, simplemente está narrado diferente. Y le voy a decir, le voy a decir un ejemplo. Un ejemplo que sí, pero yo siempre, es un ejemplo en mi vida personal. Yo siempre menciono, yo podría decir, yo en mayo de 1991, por ahí por el 25 de mayo, fue el día de que yo me le declaré a mi esposa. Ese es un, ¿cómo se llama? Ese es un hecho histórico que tiene repercusiones porque tenemos cuatro hijos, ¿verdad? Es un hecho histórico, se lo estoy diciendo de una forma bien formal, bien todo. Pero si yo le empiezo a contar, ah, ese día me acuerdo que me vestí bien, porque me acuerdo que la saqué a comer, fuimos a la Pizza Hut, cuando habían, aquí en Australia ya los quitaron casi todos, pero cuando habían restaurantes de Pizza Hut, llegué a la casa, ella no estaba lista aún, la tuve que esperar. Mi suegra estaba cocinando, que paz descanse. Y ella empezó a decir que, ¿por qué mejor no se quedan aquí a la casa a comer en vez de salir? Y mi esposa detrás de la puerta me decía que no. ¿Estoy contando la misma historia o estoy contando otra historia? Estoy contando la misma historia, solo que yo no le estoy dando los datos exactos, hora exacta y todo. Simplemente estoy contando la historia de otra forma, de una forma narrativa. Entonces, eso es lo que pasa con Jesús de la fe y el Jesús, con el Cristo de la fe y el Jesús histórico. Que sé, yo quiero datos, cómo eran los judíos, cómo, qué es lo que ellos creían, etcétera, etcétera. Pero yo quiero también saber cómo Jesús vivía dentro de eso. Y eso no quiere decir que es una fe, ay, yo quisiera que fuera así. No, hay un solo Jesús. Jesús no decía, miren, esto es lo que yo les voy a decir, pero esto es lo que es verdad. Yo me imagino, ni nosotros contamos la historia así, ni nosotros nos expresamos así, pero nosotros queremos, dentro del estudio, porque hay intereses de promedio tanto anticristianos o también antinaturales dentro de este movimiento. Ellos quieren que así solamente se tienen que leer. Mi pregunta es esta. ¿Vos contas tu historia así? ¿Cómo se la vas a contar a tus hijos, la historia de cómo conoces a tu esposa, a la mamá de ellos, o cómo la vas a contar a otra gente? Eso podríamos decir, lo digo porque se me ocurre un buen ejemplo, sobre todo para la gente que está siguiendo de cerca esto que planteas. Es como decir que yo soy un mago, yo soy un mago famoso, que trago trucos de magia, me muero, y dos mil años después alguien hace una crónica sobre mi vida, pero digan, bueno, sí, Jesús fue un joven venezolano de hace dos mil años, pero no mencioné nada de que yo hacía magia. Creo que no estaría hablando de mí, porque me hice famoso por esos trucos. Entonces podríamos decir que es como una idea parecida en la perspectiva del perfil del Jesús histórico. O sea, no puedes desligarlo de lo que te narran porque sigue siendo el mismo personaje. Exacto. Exacto. Entonces nosotros queremos hacer eso. Y lo que yo digo, y me acuerdo que John Warwick Montgomery, John Warwick Montgomery, que es un luterano, decía que ¿por qué siempre hacen eso en contra de Jesús y no contra Buda, no contra Mahoma? Y existe esa, y eso es bien occidental, eso es bien occidental lo que nosotros estamos haciendo. De que a nosotros nos gusta criticar a Jesús, que es algo de nosotros occidental, pero no criticamos lo otro. Pero en fin. Entonces este Martin Kehler fue el primero, de que cómo se llama, de que hizo esta diferencia y que introdujo esto del Cristo histórico y el Jesús histórico. Pero fue luego, en el siglo XX, que el Jesús histórico es secuestrado, secuestra a la academia. Y el que más representa esto es Rudolf Buhlmann, ustedes lo han de conocer, en 1884-1976. Buhlmann era un buen cristiano, para mí era un buen luterano, él siempre pedía dinero para la gente menos, que no tenían que comer y todo eso, era una persona bien piadosa. Pero para muchos la piedad no vale nada si no creen exactamente lo que ellos quieren, que la gente crea. Y aquí está el Jesús histórico. El Jesús histórico es no relevante para la fe. Y sí, porque mucha gente puede, que puede conocer todos los datos de Jesús, pero no pueden, las morales de Jesús no tienen impacto sobre ellos. Y eso es lo tremendo de que yo siempre encuentro Jesús. El Jesús histórico requiere cierta moralidad, pero muchos de los que son expertos en el Jesús histórico viven vidas disolutas. El Cristo histórico, relevante para la fe. El Jesús histórico, Jesús de los eruditos. Y es cierto, ese es el Jesús de los eruditos. Y no solamente es un Jesús, es un, como dije al principio, son muchos Jesúses. El Jesús revolucionario, el Jesús que quiere mejorar la sociedad, el Jesús que levanta a los descapacitados. A los leprosos. Porque el leproso es descapacitado, a los ciegos. El Jesús que levanta a las mujeres, que deja que las mujeres aprendan junto con los hombres. Entonces, ese es el Jesús de los eruditos. Por eso al decir Jesús histórico, ¿cuál Jesús histórico me estás hablando? Y yo creo que como cristiano, ahí donde uno ya va quebrando la coraza de esta, porque en realidad yo lo veo como una coraza, cuando me quieren poner todas estas cosas. Ok, y definirme qué Jesús seguimos. Ah, yo sigo el Jesús histórico. Ajá, pero ¿cuál? ¿Cuál Jesús histórico? El Jesús, como acabo de decir, socialista, o el Jesús, ¿cómo se llama? Pro descapacidad, o Jesús. O pro feminismo. O pro feminismo. ¿Cuál Jesús? Entonces, cuando ya uno ya va, bueno, claro, yo creo que hay que dominar un poco el tema, pero cuando uno ya va indagando más y más de esto, entonces la gente, eso hace que la gente que no, que simplemente está repitiendo lo que oyeron que alguien que tiene algo en contra del cristianismo repite, sin haber pensado las repercusiones, entonces empiezan ellos, oh bueno, si es cierto, esto no lo había pensado. Jesús de la historia crítica, el Cristo de los evangelios, la historia crítica que podemos criticar, y podemos criticar si Jesús dijo tal cosa o no, o por qué es que, y vamos a ver una cosa que dice en una parte Jesús, y en otra parte Lucas le pone un poco más para hacer un enganche con el Antiguo Testamento. Jesús histórico, fundamento incierto. ¿Por qué? Porque siempre se está revisando, siempre se está revisando si fue o no así, siempre se está cuestionando, por eso este Jesús histórico es un Jesús bien fluctuante, un Jesús que un día decimos que es europeo, o unos cuantos siglos decimos que es europeo, y después llegamos a decir que era judío, y ahora estamos diciendo que es más específico que Jesús en Galileo. no necesariamente era un judío que promovía el, el, ¿cómo se dice esto? No era, Jesús no era un judío que promovía todo lo que judea la capital de ellos, o la capital de esa, de esa área, o de los judíos, la capital espiritual de ellos proponía. No, y eso lo vemos también como los judíos, como los judíos de Jerusalén lo rechazan, los, los, los sacerdotes rechazan a Jesús, y siempre le sacan cara que era Galilea. Recordemos eso, tomemos ese punto, ese punto de partida. Así que, eh, es un fundamento incierto, yo no, yo no creo, yo no creo eso, pero bueno, inaccesible para la mayoría de los cristianos. Sí, es inaccesible en el sentido de que, de que el Jesús histórico hay que estudiar mucho, hay que tener buena literatura para entenderlo. Por ejemplo, voy a enseñar este libro, no, ahorita, Jesús histórico por Gerd Thyssen y Annette Merz, es uno de los mejores libros, pero es súper académico, y es algo cariñoso. No, no puse cuánto, ah, sí, aquí está. Vale 116 dólares. Puedes acercarlo a la cámara para ver. ya sí, lo voy a sacar porque yo no me estoy viendo, yo no me estoy viendo, yo quité la cámara. El Jesús histórico, ok, excelente. Este es uno de los mejores libros de, bueno, yo lo compré en español, no lo tengo en inglés, en español es barato, bueno, en inglés para mí es barato, tiene 60 dólares, pero en español vale el doble. Está, está como se llama, está por ediciones, sígueme. este es el, este es uno de los mejores libros que se ha hecho de una forma, de un confesional, porque Gertysen es confesional, pero que los propios, como se llama los propios eruditos, lo usan, los eruditos no confesionales lo ocupan. Y eso es otra cosa, que confesional y no confesional, todos somos confesionales. La diferencia es a qué, a quién y qué confesamos. Esa es la diferencia. Claro. Todos somos confesionales, por eso cuando la gente dice, es que el confesional no tiene derecho, me acuerdo que fue tertuliano, si no me equivoco, el primero que dijo, que los que no creen en Dios, los que no están de la iglesia, esos son los que no tienen derecho a opinar acerca de la Biblia. Entonces, el péndulo se fue al otro lado, verdad? Porque prácticamente, los que supuestamente son expertos, no creen en Jesús, pero la intención del libro es que creas en él. Entonces, para qué vas a ser experto de un libro, de un personaje que demanda que creas en él, pero sos experto. Entonces, no tiene sentido eso. Para mí, para mí no tiene sentido. Que para otras personas sí, lo pueden justificar, pero para Jesús, el personaje que están estudiando, no hace, no hace, no tiene sentido. Bueno, ese libro yo lo recomiendo, es caro, sí, es caro, y es pesado para estudiarlo, pero es uno, está entre los mejores de habla inglesa, y también, es originalmente alemán, traducido al inglés, y también traducido al español, y por eso que lo compré al español. Usualmente, cuando es un libro hecho en inglés, lo compré en inglés, pero si es traducido del alemán al español, prefiero hacerlo así. Bueno. Claro. Ok, sigamos entonces. La facticidad de Jesús, el significado de Jesús, la facticidad de Jesús, o sea, que los hechos de Jesús, qué hizo él, qué es lo que hizo, él fue a Jerusalén, esa es una facticidad, eso fue un hecho. Ahora, qué significa su llegada a Jerusalén, eso es lo que están diciendo Jesús histórico, y el Cristo histórico, y una vez más, por ejemplo, si yo voy, al Reino Unido, o en este caso a Perú, a Portugal, a Portugal, a verte a vos, la facticidad es que Luis Jovel compró un ticket, por cuántas, que es la aerolínea de acá Australia, la aerolínea nacional, por cuántas, al Reino Unido, del Reino Unido tomó, ¿por qué? Porque siempre, porque aquí, aún en Inglaterra, nosotros, el rey, Carlos es el rey de nosotros también, hasta tuvimos, hace dos, tres semanas, tuvimos un día libre, un lunes libre, porque estamos elevando el cumpleaños de él, entonces, la facticidad es de que yo compré un ticket, un boleto de viaje, para ir a Inglaterra, o al Reino Unido, y del Reino Unido, compré otro, 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 ticket, para irme para Portugal, esa es una facticidad, pero, ¿por qué fui? Porque te quería conocer, no fui porque me dio, porque, porque fui, y no hay ningún otro, siempre, hay algo que nos mueve a hacer las cosas, siempre hay algo, entonces, el querer, el querer separar Jesús histórico, con el Cristo histórico, en este caso, no tiene sentido, no tiene sentido, porque, ¿por qué voy a ir yo, al Reino Unido, después voy a Portugal, y después voy a regresar, ¿por qué? Tiene que haber un sentido, tiene que haber una razón, entonces, entonces, o sea, que, para mí, muchos que promueven el Jesús histórico, se ponen, se ponen hasta irracionales, porque, claro que Jesús, y vuelvo a preguntar, yo siempre, yo siempre, por eso es que, algunos de estos, de estos señores, ya son más señores que yo, yo tengo, voy a cumplir 50 este mes, porque para mí, ya es el primer julio, yo les hago estas preguntas, me dicen, que no le gusta, no le gusta, porque, porque, estás diciendo, que Jesús prácticamente, es una persona irracional, que él va a hacer cosas, sin razón, sin una intención, no, necesitamos las dos cosas, el Jesús del pasado, sí, el Jesús del pasado, y el Cristo del presente, el Jesús del pasado, y el Cristo del presente, ok, entonces, el Jesús histórico, es el Jesús del pasado, y el Cristo histórico, es el Cristo del presente, sí, el Jesús histórico, vivió, como dice el credo, nació, murió bajo su pilato, y resucitó al tercer día, y de ahí, subió a los cielos, y de ahí, iba a venir a juzgar a los vivos, a los muertos, eso es lo que creemos, pero, Jesús está presente, en el sentido, de sus enseñanzas, y si no quieren aceptar, la resurrección, que es otro tema también, pero en su enseñanza, él está presente, o sea, que sí, el Jesús, es un Jesús pasado, el Jesús histórico, pero es un Jesús, es un Jesús pasado, que tiene repercusiones, hasta el día de hoy, entonces, eso es lo que, lo que Bullman dice, y la crítica que le estoy haciendo, al mismo tiempo, para Bullman, la historicidad, toma segundo plano, para Bullman, él no le importaba, porque él no creía, en la resurrección también, él no creía, que habían hecho, los milagros, y todo eso, eso es lo que se llama, la desmitoligación, de la, de la, de la escritura, desmitificación, bueno, sí, porque aquí también, yo puse que hay dos formas, de decir ciertas cosas, después vamos a ver ahí, el verdadero encuentro, el verdadero encuentro religioso, es con el Cristo de la fe, que pudo o no tener, que ver con un Jesús histórico, o sea, que lo que es, el Jesús histórico, de la historia, el que vivió, el que sufrió, el que murió, si él existió, bueno, que le vaya bien, lo que le interesa a Bullman, es como, se conceptúa, el Jesús ahora, esta posición, desgaja a Jesús, de su contexto judío, y lo hace un Mesías, aceptable para Europa, porque eso es lo que, estamos hablando, de la post iluminación, entonces, a mí no me importa, que Jesús haya sido judío, a mí no me importa, que Jesús haya creído, ciertas cosas, a mí me importa, lo que Jesús, representa ahora, para la iglesia cristiana, y ese es un problema, porque, para cuál iglesia cristiana, para la ortodoxa, para la católica, para los bautistas, para los metodistas, para qué, verdad, y Jesús, vino no solamente, a morir por los reformados, sino que vino, a morir por todo el mundo, entonces, esa es la cosa, y ahí, y ahí, y esto es una crítica, también a los reformados, y ahí es donde vemos, también, porque aunque no le, aunque nunca nos dicen, muchos de estos, alguien está hablando, porque aunque nunca nos dicen, muchos de los, de los, cómo se llama, de los críticos, de Jesús histórico, son reformados, históricamente, entonces, de ahí, viene ese modo de pensar, se construye, a un Jesús histórico, entre comillas, basándose en el criterio, de discontinuidad, y ahí, este también, tiene dos formas, de decirlo, discontinuidad, discontinuidad, y otra, tiene otra forma, pero ahorita, no lo puedo ver, porque tengo que, cerrar esto, esto enseña, que sólo aquellas cosas, que Jesús dice, y hace, que van en contra, de su judaísmo, contemporáneo, pueden ser históricas, ok, dentro de muchos, siglos, casi dos siglos, este, era el método, que reinaba, este, el método, que nos da, el Jesús histórico, y el Cristo, la fe, el método, de la discontinuidad, y, que lo voy a repetir, esto enseña, que sólo aquellas, cosas, que Jesús dice, y hace, que van en contra, de su judaísmo, contemporáneo, pueden ser históricas, ahora, el péndulo, se fue al otro lado, el péndulo, dice, de que, cómo es que sabemos, que lo que Jesús dice, es cierto, si va, conforme, a lo que, los judíos creían, o sea, estamos nosotros, aún en Latinoamérica, más que todo, hablando, de algo, que ya pasó, el Jesús histórico, el Cristo, la fe, esto ya va, esto ya está, en un ocaso, ya no, es algo viable, porque el Cristo, de la fe, que dice, que los judíos, dicen esto, que los judíos, dicen la otro, que aquí, que allá, es el Cristo, que histórico, pero, como había, un antisemitismo, y se decía, de que no, la religión judía, es inferior, a la religión cristiana, por lo tanto, todo lo que, Jesús diga, que va, conforme el judaísmo, es, inauténtico, esa era la posición, de Jesús, de aquellos, que decían, que Jesús, de que Jesús histórico, no podía ser judío, cuando se, cuando después, de la segunda guerra mundial, cuando después, de cómo se llama, de los ruedos del hermano muerto, y se empieza, a poner más énfasis, en el, en toda la literatura, tanaitítica, de la Tanakh, lo que quiero decir, es del Talmud, etcétera, etcétera, se, se empieza a ver, dentro del cristianismo, de que, el Jesús histórico, tiene mucho que ver, con su judaísmo, contemporáneo, y todo esto, extalla, hay pasos, que vienen, como el, de Giza Bermesh, el, Jesús del judío, pero en 1977, estalla, con el libro, de, y él, y él no estaba tratando, de probar nada, de Jesús histórico, pero, pero empieza con Pablo, empieza con Pablo, en, el, el, el Pablo de la fe, no, Pablo y el judaísmo palestino, por, ahorita, por Sanders, por Y.P. Sanders, porque recordemos, que no solamente Jesús, se había hecho europeo, también Pablo, se había hecho europeo, en el sentido de que, Pablo era un, helenista, judío, y vino, sí, y vino Sanders, en el 77, dicho sea de paso, también N.T. Wright, en ese mismo año, escribió su, una cosa que ya lo voy a publicar, de vuelta, en mi página, el hijo del punto com, en estos días quiero hacer, y voy a proyectar también, el, el, cómo se llama, el ensayo de J.D.G. Dunn, en la nave proyectiva de Pablo, que lo traduje, que por 50 años, no lo ha traducido nadie, por 40 y algo años, no lo ha traducido nadie, que solo han hablado de él, han hablado de él, he ido a Elsa Tames, a hablar de ello, he oído otros hereditos latinos, a hablar de ello, pero nunca nadie lo traduje, así que yo lo traduje, la nueva proyectiva de Pablo, así se llama, que, pero volviendo a 1987, ahí fue el año, en que N.T. Wright, acuñó esa, esa frase, en una charla, que él dijo, el Pablo de la fe, y el Pablo de la historia, donde se vuelve a colapsar, en este caso a Pablo, lo que se nos ha venido diciendo, por muchos siglos, lo que Bullman dijo, lo que, y lo que muchos aún siguen repitiendo, el día de hoy, de que Pablo era un helenista, y viene, en 17 páginas, N.T. Wright, lo tira abajo eso, en un libro, lo tira abajo Sanders, y eso, ya no hay vuelta atrás, ya no, después de eso, ya no hay vuelta atrás, porque después de eso, Sanders escribió un libro, que se llama, Jesús y el judaísmo, que si no me equivoco, está también publicado por Trota, estoy dando libros, ya, siempre, siempre hago leer, en mis vídeos, está en español, está publicado por Trota, y hasta el día de hoy, se considera, uno de los mejores libros, acerca de Jesús, y el judaísmo, así se llama, Jesús y el judaísmo, está como el Jesús histórico, que les acabo de enseñar, de Thyssen, y Merckx, está en español, Jesús y el judaísmo, lo busquen, y hay dos versiones, hay dos versiones de él, esta es la versión, la versión pesada, y esta es la versión más, más fácil, en la vida de Jesús, y el judaísmo, o sea, no me acuerdo, como se llama ahorita, los dos lo tengo ahí, pero el Jesús y el judaísmo, lo tuve que leer, para la clase del Jesús, y el judaísmo, que hice, hace años, entonces, después de eso, las cosas han cambiado, en el mundo de habla inglesa, han cambiado bastante, si, existe un Bart Ehrman, existe un Marcos Borg, existe, otros personajes, que, que aún siguen con esto, pero, pero es algo, que no es, la muralla, impermeable, que antes teníamos, como cristianos, nosotros también, sino que ahora es una muralla, que vemos, que vemos cracks, esto es así, esto es así, y estas personas, a veces no saben, bueno, no es que no sepan cómo responder, simplemente que han tenido que reconocer, que, que sí, que, que hay estas discrepancias, así que, claro, hay este, el judaísmo contemporáneo, pueden ser históricos, existen otros criterios, como la atestación múltiple, criterio de coherencia, criterio de atestación temprana, etcétera, o sea, que hay muchos criterios, que se dan, eso, y dicho sea de paso, yo ahorita que me estoy acordando, yo he hecho una clase, pero no la hice pública, en mi canal hice mi clase, también de Jesucristo histórico, fueron 10 semanas, que hicimos, y ahí es donde, vemos bien, dicho sea de paso, yo, hacía la clase de 10, de la mañana, empezamos, y terminamos supuestamente a la 1, pero a veces terminamos, hasta las 3, 4 de la tarde, porque me quedaba hablando, todo esto, así que ahí vimos bien, con más, y quizás el otro año, doy de vuelta esa clase, así que, el Jesús histórico, y el Jesús histórico, y el Cristo de la fe, está basado, bajo un criterio, de discontinuidad, que ya, hemos visto, de que, no trabaja, que Jesús, sí, era un judío, galileo, de su época, y que todo lo que él decía, o la mayoría, o el 99% de lo que él decía, cuando le preguntaron, cuando era el más grande mandamiento, que es lo que él dijo, él dijo lo que, sus contemporáneos decían, amarás al Señor tu Dios, y también, amarás a tu próximo contemismo, Jesús, en ese sentido, nosotros como cristianos, que nunca hemos leído, la literatura judía del tiempo, lo encontramos como, wow, pero era algo que se decía, dentro del judío, en el segundo templo, otro ejemplo, de un Jesús, que es conforme, a sus contemporáneos, es lícito darle, a la mujer, carta de divorcio, la respuesta de Jesús, como ustedes, algunos ya sabrán, es, conforme a lo que, la escuela de, de Gilel, bueno, de Chamay, decía, porque Gilel, era el que, si no me equivoco, era el más liberal, decía, Gilel decía, bueno, si ustedes ven una mujer más bonita, divorciense de su mujer, y váyanse a casarse con ella, si les cocina mal, divorciense de su mujer, y váyanse a casarse, con la que le cocina mejor, entonces Jesús, lo pone más difícil eso, entonces él, en ese caso, se identifica más, con una escuela de pensamiento, dentro del judaísmo, el segundo templo, que la escuela de Chamay, no es que Jesús, salió con algo nuevo, verdad, entonces, al decir todo eso, la gente, los conservadores, se, se estremecen, porque dicen, entonces Jesús, es Dios, o no es Dios, porque entonces, él está sacando cosas nuevas, o está siguiendo el judaísmo, bueno, el mismo Jesús dijo, él vino a cumplir la ley, o sea, si él no hubiera venido, a hacer otra cosa, entonces, hubiera sido, un judío, de la luna, algo así, la dicotomía, entre el Cristo de la fe, y el Jesús de la historia, se derrumba, al ver al Jesús del Nuevo Testamento, como un judío galilea, que practicaba su religión, como sus contemporáneos, y que llamaba, a la pureza de su religión, y no a una concepción de ella, que resultaría, en el cristianismo, y esto, sí es, sumamente controversial, el Jesús histórico, pensó, de que iba a haber, una iglesia, como nosotros la conocemos, yo diría, sí y no, porque él, miraba, a la iglesia, como un nuevo Israel, nosotros no, no nos vemos así ahora, o sea, somos el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, de aquel que nos amó, y que nos sacó de tinieblas, a luz admirable, estoy hablando de Pedro, primero de Pedro, capítulo 3, pero, él también tenía, un concepto, de que el mundo iba a acabar, entonces, este evangelio, iba a salir para todas las naciones, cumpliéndose, la promesa, Abraham, en el capítulo, 12, de Génesis, que por medio, de tu simiente, de tu semilla, todas las familias, serían, todas las familias, de la tierra, serían bendecidas, entonces, Dios, en Gálatas, ese es el argumento, que Dios, ya está cumpliendo eso, por medio del evangelio, que Jesús vino a dar, eso es lo que se trata, Gálatas, de que todos somos, todos aquellos, que tenemos la fe de Abraham, ya vamos a ser hijos de Abraham, y eso ya no está restringido, a una etnia, nacional, sino que se abre a todos, entonces, Jesús, eso lo conceptualizó, como parte de Israel, y por eso, es que un Pablo, ocupa el Israel de Dios, dentro de Gálatas, ahora, que se nos dijo, que se nos dijo cristianos, dentro del, dentro del primer siglo, si, se nos dijo cristianos, a la iglesia, se le dice cristianismo, porque, pero, era una, era una, estaban mofándose de nosotros, no necesariamente, estaban respetándonos, como mucho, como después, se convirtió a ser cristiano, entonces, el concepto de Jesús, de su pueblo, es muy diferente, a lo que nosotros hemos creado, y por eso, es que, la reforma, en ese caso, la reforma, siempre está tratando, de regresar, al original, en el caso, de los anabaptistas, yo soy bautista, que me identifico, bastante con los anabaptistas, entonces, los anabaptistas, están siempre tratando, a regresar eso, mientras, que Roma, y otras también, denominaciones antiguas, o la ortodoxia, ellos quieren mantener, ese sistema, eclesiástico, que ellos han creado, yo en el, yo no veo, que está malo, pero, si hay que reconocer, que Jesús, tenía otro concepto, que, que ya el fin venía, vea, ahora, pero, lo que le están pensando, es esto, entonces, está diciendo, que Jesús se equivocó, no necesariamente, porque, porque, porque Jesús resucitado, y aquí, ya filosofando, Jesús resucitado, tiene otro concepto, del tiempo que yo, yo, ya, la resurrección, es otra esfera, de existencia, y ahí es donde yo apelo, ahí viene la, lo confesional en mí, para el Señor, mil años son un día, y mil, y un día son mil años, o sea que, es una forma bien poética, decir que el tiempo, para Dios es, es relevante, no es como nosotros, si, no es como nosotros, no es como nosotros, así que, bueno, brevemente, vamos a hablar de esto, Jesús, quiero hacer esto pequeño, porque no veo lo otro, que tengo que decir, bueno, Jesús, no veo, es que no puedo leer, esta cosa de aquí arriba, vamos a ver, los milagros, deben de considerarse, para conocer mejor, al Jesús de Nazaret, del cristianismo, este término, a mí me impactó, taumaturgo, del griego, tauma, milagro, persona con capacidad sobrenatural, de sanar, o hacer actos, fuera de la naturaleza, y no solamente, Jesús, es el único, en el primer siglo, que anda en Israel, haciendo cosas así, una vez más, habían otros profetas, y por eso, es otro tema, que se habían de verdad, 400 años de silencio, eso fue una cosa, de que también fue, parte de nosotros, occidentales, cristianos, que prácticamente dijimos, no, Dios dejó de hablarle, a los judíos, hasta Juan el Bautista, hasta que vino Jesús, ahí empezó Dios, a hablarles de vuelta, cosa que ahora sabemos, que no, por todos los escritos, que tenemos, por Joni, el que hacía círculos, y hacía que la tierra, que lloviera, en los círculos, y cosas así, hay bastantes cosas, y también vemos, también en la profetisa, Ana, en Lucas, cuando llega el Señor, lo van a presentar al templo, y que es lo que pasa, hay una profetisa ahí, entonces, hubieron 400 años, de silencio, claramente, no, pero Jesús, entra en esta, en este grupo, de personas, de taumaturgo, que es una persona, que hace milagros, y a veces, magia también, y vamos a ver, como los judíos, también pensaban, que él hacía magia, vamos a ver aquí, curaciones, y exorcismos, son prueba, de que Jesús, era el que había, de venir, por el profeta Isaías, y yo que hubiera, metido más biblia, pero yo lo quiero, ser breve, en todo esto, Lucas 4, 17 al 19, cuando el Señor, me ha ungido, se acuerda que usted, Jesús se fue a parar, en frente de la sinahoga, y él está haciendo referencia, a Isaías 61, 2, desde ahí, el Señor, ya está poniendo, lo que, ya está poniendo, un énfasis, en lo que él va a hacer, su plan, de acción, que es lo que va a hacer, va a sanar, va a liberar, y va a predicar, a esperanza, a los cautivos, y va a anunciar, el año agradable, del Señor, entonces, ya el Señor, ya no está diciendo eso, Jesús, irrumpe, el reino de este mundo, con el reino de Dios, a través de las sanaciones, y exorcismos, y esto es bien importante, en Mateo 12, 28, lo voy a leer, de las Américas, es bien importante, que veamos, que es lo que Jesús, está diciendo, y una cosa, que mientras estamos, en la clase del judaísmo, el segundo templo, que yo di, que fue bien, interesante, de que, 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 en los exorcismos, los exorcismos, se dan, bastante, dentro del contexto, romano, bajo un contexto, de opresión, y aún el día de hoy, aún el día de hoy, cuando se habla acerca, de liberación, porque la gente, no le gusta decir exorcismo, dentro de los evangélicos, no le gusta decir liberación, dentro de eso, siempre hay un, siempre hay un, hay un, hay una forma de opresión, tanto familiar, de trabajo, o de cualquier otra índole, bueno, Mateo 12, 28, es así, pero si yo expulso a los demonios, por el espíritu de Dios, entonces, el reino de Dios, ha llegado a vosotros, y eso es lo que Jesús, vino a predicar, el reino de Dios, como evangélicos, y como protestantes, nos gusta decir, Jesús vino a predicar, el perdón de los pecados, sí, 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 eso vino a predicar Jesús, pero Jesús, aún en Marcos, que es lo primero que él dice, que es lo que él dice, Marcos 1, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios, se ha acercado, arrepentíos, y cree en el evangelio, ahí, arrepentirse, y cree, no está hablando, yo vengo, porque por los pecados de ustedes, no, no, entonces, es el plan original de Jesús, dentro de eso, implica que nosotros, que vamos a recibir, el problema de nuestros pecados, pero el reino de Dios, es lo primordial para Jesús, bueno, y el otro, y el otro texto, que quiero que leamos, es en Lucas 11, 20, que aquí es donde ya, está diciendo Jesús, quien es él, no solamente, que es el heraldo, de Yahweh, dice, pero si yo, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, entonces, el reino de Dios, ha llegado a vosotros, el dedo de Dios, donde, donde se pronuncia esto, eso está, en Éxodos 8, 19, en Éxodos 8, 19, dice lo siguiente, dice así, y están los magos, hablando en este caso, entonces, los magos, dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, pero el corazón, bueno, por lo que hay para, los magos, trataron de producir piojos, con sus encantamientos, pero no pudieron, hubo pues, piojos en hombres y animales, entonces, los magos, dijeron a Faraón, este es el dedo de Dios, entonces, así como, en las plagas, Dios estaba, liberando a su pueblo, de la opresión de Faraón, Jesús se ve, a él, de nuevo, como Dios, liberando, al pueblo, de, de la opresión, que estaban bajo los romanos, haciendo, milagros, entonces, Yahweh, está haciendo lo mismo, Jesús, quien es él, los evangelios, narran los milagros de Jesús, también sus enemigos, aceptan, que es algo excepcional, que algo excepcional, está pasando, pero se lo atribuyen a Belzebú, y eso lo vemos en Mateo, 12, 24, en Marcos, 3, 22, Lucas, 11, 15, y 18, también, ahí donde, o sea, que, aún los enemigos, pueden reconocer, que algo, fuera del usual, está pasando, fuentes judías, aceptan que Jesús, hacia milagros, Jesús, José fue expositivo, en Antiguidad de los judíos, 18, 63, y antes de seguir, José no está diciendo, que Jesús es el Mesías, pero sí, que algo pasó, ¿por qué? porque en el Talmud de Babilonia, también vemos, que los judíos, decían que Jesús era un mago, las críticas que encontramos, en la iglesia, o sea, que sí, para conocer un Jesús histórico, tenemos que conocer, también, las expectativas, que, se tenían, de un Mesías, dentro de Israel, y uno de ellas, era, de liberador, de un segundo, Moisés, y en este caso, vemos a, así como Moisés, trajo las 10 plagas, y por medio de eso, liberó al pueblo, el nuevo Moisés, también, trae plagas, y, saca, saca, la opresión, que su pueblo, tiene, bajo la, bajo el dominio romano, entonces, ahí se vuelve, ahí es donde viene, el Jesús revolucionario, que es histórico, también, y que nosotros, este es el Jesús, que nos da miedo a nosotros, en Latinoamérica, porque nosotros vemos, que la teología de liberación, es mala, y la teología de liberación, es mala, si uno agarra, las armas, claro, que es malo, pero también, la teología del dominio, es mala, porque la teología del dominio, lleva a, a, no solamente, a esclavizar gente, sino a tenerlos, como sus sirvientes, y esto lo podemos ver, en Estados Unidos, en el sur, durante los siglos, 18 y 19, cuando, antes de la, antes de la guerra civil, en Estados Unidos, como muchos, la mayoría, de los evangélicos, protestantes, conservadores, estuvieron dispuestos, tomar armas, para defender, su derecho, dado por Dios, según ellos, de que podían tener, esclavos, entonces, el hecho, de que, de que, hay gente que tiene, que, que dice que la teología de liberación, es mala, bueno, también la teología, de la supresión, es mala, pero depende, que Jesús, está en contra de las dos, o sea, Jesús no está, ni en pro de una, ni en pro de la otra, él tiene su plan, que va a liberar a la gente, entonces, esto viene, bien, controversial, si ustedes quieren ver más acerca de esto, de un teólogo, que se ha especializado en eso, pueden ver, la, la entrevista, que le dice, que le dice a Oscar García Johnson, la semana pasada, en mi canal, donde él, se despliega, con respecto a esto, de cómo, las, cómo nos han colonizado, y tenemos que descolonizarnos, bueno, esto es lo que, es la pregunta de que, ay, 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 bueno, quien fue, es que no puedo leer, ahorita, vamos a ver si puedo, si puedo mover esto aquí, no lo puedo mover, si puedo hacer que, ya está, David Strauss, 1208, 1874, un nombre que ustedes, quizás no conocen, no puedo mover esta, quien fue el primero, en proponer, una lectura, no subnatural, de Jesús de Nazaret, bueno, aquí tiene ya Strauss, Strauss fue el primero, Strauss publica su libro, Das Leben Jesu, Kritisch, Verwated, la vida de Jesús, examinada críticamente, en español, la vida de Jesús, y existe, la encontré, solo que vale 350 dólares, yo no voy a estar comprando, la vida de Jesús, en español, y en inglés, vale mucho más barata, ha salido una versión, de 2010, sí, 310 dólares, yo la he leído, en inglés, la encontré, aquí en una biblioteca, en una biblioteca, más grande, de aquí Australia, teológica, que está aquí en Melbourne, si no, parece que es la biblioteca, más grande, del hemisferio sur, teológica, es de tres pisos, la primera edición, fue en 1835, y la cuarta edición, en 1840, este es el libro, en el cual, se empieza, a dudar, las sobrenaturales, las cosas sobrenaturales, y fijémonos la fecha, ya cabal, con toda la, está en popa, la ilustración, vamos a ver aquí, Jesús fue un individuo histórico, pero vestido con mitos, agregados por los evangelistas, Keyler, aunque no creía, en la total fiabilidad del texto, no era enerrante, Keyler no era enerrante, ni otras personas, bueno, dicho sea de paso, ni yo, no obstante, otorga a los evangelios, credibilidad, Strauss se la quita, Keyler decía, de que, de que los evangelios, que no pueden ser confiables, del todo, porque tenían, porque eran, estaban, como se podría decir, untados con, amañados, amañados, conforme al, al, como se llama, al escritor, sí, y esto, y esto, fíjate, Jesús, te voy a decir, yo siempre, he dicho, que historiador, no está amañado, por ejemplo, y volviendo a la segunda guerra mundial, cuántas biografías, de Hitler hay, después de Jesús, después de Jesús, Hitler, es de quien más, se han hecho, biografías, quiere decir, de, y que es lo que dice, cada, 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 como se llama, historiador, ellos quieren enfatizar, una cosa diferente, ¿verdad? Aún, Albert Speer, el que, el que fue, ministro de municiones, de Hitler, él, vivió con Hitler, estuvo con Hitler, y, 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 cuando sacó su libro, Inside the Third Reich, adentro del Third Reich, lo escribió, mucho después, después de que él salió, sus 20 años, después de haber estado, en, como se llama, en, 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 en la cárcel, y esto es lo que yo les digo, a las personas, ah, los evangelios, no fueron escritos, en ese momento, sino que fueron escritos, décadas después, también, el libro de Speer, pero eso, no lo dudan, que Speer, tiene la razón, pero, porque entonces, vas a dudar, de las personas, que escribieron, estos evangelios, con esto, yo lo que quiero, empatizar es esto, es el sesgo, que encontramos, en muchos, en la academia, lo imposible, que le queremos poner, el requisito imposible, que queremos, queremos poner, dentro, del estudio, de Jesús, y lo fácil, que lo queremos pasar, en el caso de Speer, Speer, en 45, se murió Hitler, hasta los finales, de los 60, salió de la cárcel, en los 70, salió, Inside the, Inside the, Inside the, The Reich, entonces, que pasa con eso, entonces, esos 20 años, que él estuvo, en, en, confinamiento, solitario, no estuvo hablando, con nadie más, pero aún retuvo todo, y pero aún, se, 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 se toma su libro, como un, como un buen recuento, lo que pasó, en cambio, los discípulos, los, los evangelistas, estaban, interactuando, con otras personas, que también, habían pasado, y estado con Jesús, por tantos años, 30 años, y aún ahí, y después de eso, es que toman, en el caso de Marcos, toman, para poder, hacer, eso, es, se fijan, cómo se hace, la metodología, histórica, se, se, se están tratando, de, igual como los criterios, en el caso, del cristero, que hablé, anteriormente, cómo es que, se, se, se imponen, ciertos criterios, o ciertas metodologías, en una cosa, pero no se imponen, en otras, no, no, no se tiene que hacer parejo, pero para esto, también hay que estudiar, un poco historia, eso fue un individuo histórico, pero, pero vestido, con mitos agregados, por los evangelistas, o sea, mitos, o, o el punto de vista de ellos, Keyler, aunque no creía, en la total fiabilidad, del texto, no obstante, atorca que los evangelios, a los de la escribibilidad, y bien, el estrado, se las quita, mito, aquí está la cosa, esto es el tropezadero de muchos, porque para nosotros, así como vivimos nosotros, y por eso es que quise hacer este punto, que no lo había hecho anteriormente, en ninguno de mis, de mis videos, nada de eso, de que mito, así como historia, para un alemán, porque esto, pues no es más, Keyler es alemán, Strauss es alemán, ellos, y de aquí, de ahí, salen todas estas cosas, desde su histórico, como hemos podido ver, ellos, están ocupando palabras, que en español, no nos ocupamos así, historia, para mí, historia, no sé si alguien puede decir, pero historia es historia, en español, ¿verdad? Claro, pero en alemán, podemos ver que hay dos formas, de decir historia, es igual como en inglés, righteous, y just, hay dos formas, de decir eso, de causuna, y por eso, en el diccionario de teología, E.T. Wright, hace la entrada, de justicia, pero en inglés, es righteous, righteousness, entonces, y el concepto de righteous, y de justo, aquellos que saben inglés, y que hablan inglés, saben que es diferente, es similar, pero es diferente, para, una persona righteous, viene siendo como una persona pía, ¿verdad? Y una persona justa, no quiere decir, que es una persona pía, viviendo en santidad, sino una persona justa, puede ser un juez, que es justo, cuando da su dictamen, pero puede ser un borracho, lo que sea, claro, entonces, en español, hay, y cuando se traducen las cosas, hay cierta diferencia, entonces, lo mismo viene con el mito, el mito, no quiere decir, que sea una falsedad, más bien, aspectos históricos, y filosóficos, son unidos, para crear una narrativa, una vez más, la segunda forma, de decir historia, en el caso de Jesús, que era el Mesías, esperado por Israel, o sea, que mito, no quiere decir, que es una, que es falso, no, mito, dentro de estos personajes, dentro de la academia, con respecto al Jesús histórico, apunta más bien, a de que, algo pasó, pero, que esto ha sido, embellished, se dice en inglés, ha sido embelecido, han sido, se le han puesto capas, sobre ello, que no son ciertas, pero que ayudan, en la narración, y eso es lo que está diciendo, Strauss, o sea, que no está negando, que Jesús haya sanado a alguien, lo que se niega, es que no, no lo sanó, ellos creyeron, que habían sido sanados, eso es lo que está negando, opuesto, no sólo por cristianos dogmáticos, sino que por seguidores de Hegel, como también Friedrich Nietzsche, aún Nietzsche, se le opuso, a, a, a Strauss, el concepto de Jesús, que él estaba proponiendo, a mucho, por eso, le repito, a un gente liberal, de su tiempo, se lo puso, Nietzsche, no, Nietzsche, no era un amigo, del cristianismo, pero aún él, se lo puso, porque no lo pudo concebir, el Jesús, que él estaba proyectando, un Jesús, un Jesús, que no tenía nada de poder, un Jesús, que no era sobrenatural, claro, influyente, sobre el, el escepticismo, moderno, de los evangelios, no obstante, nos obliga, a verlos, de una manera, más cercana, y cuidadosa, en el mundo de ahora, Strauss, ha hecho, digamos, Bullman, es como se llama, es un, es un ejemplo, por excelencia, del pensamiento Strauss, por ejemplo, en el diablo hispano, también hay muchos, que dicen, que yo no soy confesional, pero, o que, o que yo no soy teólogo, y a la respuesta a eso, es que todos somos teólogos, depende de que bueno, buena teología hacemos, eso es lo que depende, porque todos tenemos, una opinión de Dios, no hay nadie, que se salve de eso, no hay nadie, que dice, yo no estoy haciendo teología, ah, no estoy haciendo teología, entonces no puedes decir, nada de Dios, sí, pero quiero opinar, acerca del texto, pero es un texto religioso, o sea, que están redefiniendo, qué es lo que es hacer teología, para poder ellos, zafarse, de hablar, lo que les pegue la gana, con respecto, a la teología, es como el meme, ese que sale, que sale el hombre, que dice, ahora voy a ser experto, en tal cosa, pero voy a opinar igual, o sea, lo que pasó, cuando lo del submarino, eso fue lo que me dio más risa, la tragedia, que pasó en el submarino, pero me dio risa, el meme, que dice, ahora voy a ser experto, de submarinos, y va a poner, y va a opinar de submarinos, ¿verdad? Muchos de nosotros, hacemos lo mismo, somos expertos de todo, pero no sabemos nada, soy influyente, sobre el escepticismo moderno, de los evangelios, no obstante, nos obliga a verlos, de una manera más cercana, y cuidadosa, claro, nos obliga, a leer, más de cerca, esto, que estamos hablando, y finalmente, vamos a ver aquí, cómo puedo mover esto, porque, hay algo en T. Ray, estoy conmoving muchas cosas aquí, ¿qué trabajos o propuestas, dentro de la academia, han derribado a la idea, de que el Cristo, y Jesús histórico, no deberían verse como el mismo? Bueno, ya está, ya vieron ahí, en T. Ray, el teólogo y heredito, del Nuevo Testamento, en T. Ray, ha argumentado, en varios de sus trabajos, como Jesús, y la victoria de Dios, y la resurrección, en The Resurrection, of the Son of God, y ese libro, está disponible en español, es algo claro, pero, la resurrección, la resurrección del Hijo de Dios, que es posible, tener acceso, al Jesús histórico, a través de los testimonios, y relatos, del Nuevo Testamento, Ray defiende, la idea, de que, las creencias, y afirmaciones teológicas, sobre Cristo, tienen una base histórica, sólida, y que no se pueden separar, completamente, del Jesucristo histórico, es que, es que, eso es como que, yo lo veo así, gráfico, lo veo bien gráfico, es como querer decir, yo voy a, mi esqueleto, se va a salir de mí, y van a decir, este es el Hijo Bell, y este es el Hijo Bell, también, pero, de otra forma, no, nosotros somos una entidad, no, no somos, solamente, los huesos, sino que también, somos los nervios, las fibras, los ligamentos, todos somos nosotros, verdad, entonces, eso es lo que yo, lo que yo siento, que muchos de estos, eruditos en contra, están queriendo, desligar a Jesús, como él se presentó, como lo entendieron, los recipientes, y ellos lo quieren entender, de otra forma, otro que, otro que, como se llama, de que, Richard Boeckham, en su libro, Jesus and the eyewitnesses, Jesús, y los testigos, los evangelios, y los testimonios, de personas oculares, Richard Boeckham, sostiene, que los evangelios, contienen testimonios, de testigos presenciales, y personas cercanas, a Jesús, y Richard Boeckham, estaba ahí, en Inburgo, verdad que sí, me suena mucho, es que creo, que un comentario, que yo tengo acá, es de él, no, no, pero Richard Boeckham, es bien famoso, y parece que enseñan, en Inburgo, por lo que me refiero, Boeckham, argumenta, que estos testimonios, permiten, una conexión directa, entre Jesús histórico, y las creencias cristianas, posteriores, el Jesús de la fe, fue un Jesús, creado después, del Jesús histórico, el problema es este, de que, de que, cómo se llama, de que eso, entonces, nadie es histórico, porque, el Hitler de la fe, y el Hitler de la historia, bueno, cuál, vamos a caer en todo, o sea, toda la gente, le tenemos que aplicar eso, entonces, a quién más, no sé, el, el Chávez de la fe, y el Chávez de la historia, verdad, entonces, empezamos a, empezamos a hacer eso, entonces, tenemos que agarrar, como los, los, lo que tenemos, ya lo encontré, el comentarista, de Judas, y segunda de Pedro, sí, Richard Boeckham, y, yo tengo el, el libro de ese, ese que ahorita, porque también, bueno, el libro de Word, y también tengo el, el de, la Gaspos, y otra cosa, tengo como cuatro libros, bueno, Larry Hurtado, que ya está afinado, el fallecido heredito, del Nuevo Testamento, Larry Hurtado, en su obra, Lord Jesus Christ, Devotion to Jesus, in early Christianity, o Señor Jesucristo, devoción a Jesús, en el cristianismo primitivo, o más temprano, examina el culto, y la devoción a Jesús, en las primeras comunidades cristianas, Hurtado, argumenta, que la adoración a Jesús, como Señor, y la participación, en rituales cristianos, originaron en el contexto histórico, mismo de Jesús, y no como una posterior invención teológica, Sí, Hurtado, de hecho, Hurtado es graduado, de la Universidad de Inburgo, también, sí, es impresionante, su tesis sobre, la base, monoteísta, que aplica, la idea de la devoción a Jesús, es decir, los primeros cristianos, creían que Jesús era Dios, y lo que él dijo, que al principio, lo que existía, entre el cristianismo, y por eso, me pueden crucificar después, en los comentarios, pero, era un, binatiria, no, binitarismo, 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 exacto, sí, la tesis de los dos poderes en el cielo, era un binitarismo, que el Espíritu Santo, se incorporó después, porque, por cómo los cristianos, dentro del Nuevo Testamento, se referían al Espíritu Santo, y esto es, por eso es que, y ahora entendamos, por qué es que, el Jesús histórico, por qué es que los primeros judíos, recipientes del mensaje de Jesús, y de los apóstoles, aceptaron a Jesús como Dios, fácilmente, porque ellos eran judíos, primeramente, y dentro del judaísmo, existía esa, 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 no fue invención, después, helenista, había, estaba ya presente, dentro del judaísmo, y quien lo suprimió, en el segundo siglo, los mismos judíos, para, entonces, todo eso, no se había tomado en cuenta, cuando se, cuando, cuando se estudia el Jesús histórico, que, cuál era la, la tesis, no, que Jesús, es Dios, es una invención del segundo siglo, no, ya en el primer siglo, estaba presente eso, dentro del judaísmo, antes de Jesús, antes de Jesús, estaba eso, y por eso, que Pablo puede escribir, él es la imagen, del Dios invisible, porque eso ya estaba, en, ya, ya estaba en el judaísmo, previo, o el judaísmo del segundo templo, entonces, y eso es lo que pasa, que, como hubo tanto rechazo, con respecto a estudiar el judaísmo de Jesús, que todo esto se ignoró, porque se ignoró, simplemente se pasó por alto, simplemente se pasó por alto, y ahora, todo esto está saliendo a la luz, y por eso, vuelvo a repetir, esa división entre el Jesús histórico, y el Jesús de la fe, se va derrumbando, se va derrumbando, cada vez que más se estudia, se estudia, en sí, en inglés, casi ya no se habla, más que todo, en español, que yo lo oigo, se habla como, como, puedo dar un ejemplo, se habla como algo histórico, que pasó, que hubo, como el seminario de Jesús, y todo eso que se tiene que mencionar, porque uno tiene que saber, que es lo que pasó, pero ya no es la, lo que, lo que, lo que se está diciendo, dentro del, de la oración, bueno, así que, el área octava, ve, que el Jesús histórico, es compatible, con la adoración, y, y su, su adoración, no es algo, del segundo siglo, que los cristianos lo inventaron, sino que está, dentro, de, de los judíos, y James Dunn, el teólogo académico, James Dunn, en su obra, Christology in the Making, a New Testament inquiry, into the origins, of the doctrine, of the incarnation, bien largo esta cosa, sostiene que la, sí, y hasta hay un libro, un libro totalmente de esto, también, sostiene, que también están, ¿cómo es? Orígenes, no sé si lo tenés vos, pero es grueso ese libro, y como ahorita no tengo, no tengo acceso a, solo quiero dar las, las slides, las láminas, sí, no, pero, 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 pero hay un libro de eso, también, Christology in the Making, bueno, Christology in the Making, sí, lo conozco, bueno, eso existe en español, también, sostiene que la Christología, la comprensión de la persona, y obra de Cristo, se desarrolló, en estrecha relación, con la vida, y enseñanzas de Jesús, dan, argumenta, que las creencias, cristológicas, no son meramente, construcciones teológicas, divorciadas de la historia, sino que tiene sus raíces, en la experiencia, y el impacto de Jesús, y sus seguidores, y aquí está, y con esto, si ya termino, y quiero, y quiero, como se llama salirme de esto, ok, quiero mostrarles esto a ustedes, screen, vamos a ver, le deberías dar arriba, le deberías dar arriba, un botón rojo, que dice dejar de compartir, sí, ahorita el único, el único botón rojo, que veo, es como se llama, es, el, que dice, chat, espérate, porque yo sé que me estás hablando de eso, share, no, aquí tienes, aquí tienes un, ¿cómo es? aquí tienes en la esquina, un lápizito, a lo mejor es ese, no sé a ver, no, está share, no, es otra cosa, ahí está ya, listo, ya, listo, ok, aquí está este otro libro, lo descubrí de Jesús de Nazaret, esto se llama New Perspective, en chisa, se llama en, en, en inglés, que es de ediciones, sígueme, ok, y Dan, Dan dice, dice, se lo va a leer, Martin Kehler, en su conocido ensayo, el llamado Jesús histórico, y el Cristo bíblico, de la, de la historia, Kehler subraya, que no poseemos fuentes, sobre lo que podemos, podamos basar, una biografía de Jesús, los evangelios, resultan inadecuados, como fuentes de una vida de Jesús, por consiguiente, los biógrafos de Jesús, solo pueden lograr, su objetivo, inspirándose, en lo que Kehler, denomina, un quinto evangelio, que no es la, sábana de Turimba, los propios ideales, del historiador, ese es el quinto evangelio, los propios ideales, del historiador, ellos rellenan, los vacíos, en el relato del evangelio, leído como historia, incluyendo en su lectura, elementos de su propia fe, y prioridades personales, de ahí surge, el llamado Jesús histórico, oigan bien, ellos, que hacen los historiadores, cuando dicen, yo soy historiador solamente, dice, y yo me estoy refiriendo, a esta persona, que no quiero mencionar, el nombre de él, pero bueno, ellos rellenan, los vacíos, en el relato del evangelio, leído como historia, incluyendo en su lectura, elementos de su propia fe, y prioridades personales, si no tienen fe, como dicen que no tienen fe, pero tienen prioridades personales, de ahí surge el llamado Jesús histórico, los muchos y variados, jesúces, de la investigación, decimonónica, fueron el resultado, de los muchos y variados, ideales y principios, en que se inspiraron, para rellenar, los escasos, e inciertos datos históricos, de los evangelios mismos, los cuales apenas, si merecen el título de históricos, en su más pleno sentido, que le plantea, que en cambio, lo que poseemos en los evangelios, es el Cristo bíblico, de la historia, las dos palabras, traducidas como histórico, y de historia, historisch, insisten en ello, él entiende, el término historisch, como lo meramente histórico, los meros datos, independientemente, de cualquier significado, que se les pueda atribuir, pero por otra parte, geschichte, denota la historia, de su significado, los acontecimientos, y las personas, de la historia, que llaman, nuestra atención, en virtud del influjo, que han ejercido, lo importante, es que los evangelios, presentan, geschichte, Cristo, Jesús visto, en su significación, o sea, querer separar esto, a estas alturas, es, eso es, como se llama, es una, es un, es algo imposible, y algo, que no ha dado frutos, nunca, nunca han encontrado, el verdadero a Jesús, encuentran al Jesús, que le gusta, pero nunca han encontrado, el mismo Jesús, y eso es una cosa, que tenemos que reconocer, que cada quien va, es como el encuentro, como dicen, la salvación es personal, tu encuentro con Jesús, y con esto quiero terminar, seas confesional, o no seas confesional, es tu encuentro con Jesús, el hecho, de que no creas, que digas, que no sos confesional, lo quiere decir, que no te encontraste, con Jesús, y llega, porque tenés, una percepción de Jesús, que no va conforme al dogma, es otra cosa, pero es igual, un encuentro con Jesús, y eso es lo que le interesa a Jesús, a Jesús no pensaba en dogma, eso es, esa es parte, cuando la gente dice, ay que yo no soy dogmático, que no sigo el dogma, yo digo, está bueno, ni yo, 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 yo también, yo no sigo los dogmas, yo soy bautista, pero yo creo en las lenguas, entonces, no hay problema, que no sigas dogmas, pero cuáles son tus dogmas, no, vos no estás siguiendo dogmas externos, estás siguiendo dogmas internos, pero son los dogmas de los historiadores, pero por qué historiador, historiador cambia, por qué, de tiempo a tiempo cambian, por qué de historia, historiador, escribe un libro, contradiciéndote a vos, verdad, por qué, el otro historiador dice, este está mal, si supuestamente, estás siguiendo solamente eso, no, hay que reconocer, de que nosotros somos, no somos islas, que el Jesús histórico, es el Jesús que existió, que tenemos en la Biblia, y que, hay que reconocer, como del lado conservador, de que cada quien lo va, se va a acercar a ese Jesús, de una forma diferente, y Jesús, no se hace problema con ello, porque me tengo que hacer problema yo, claro, si queremos sacar a Jesús, de su contexto, y aquí voy a decir, algo bien controversial, que Jesús, acepta, digamos, relaciones, ilícitas, de dos personas, del mismo sexo, ahí ya vamos, ya nos vamos más allá, en el sentido de, de que Jesús era judío, y si Jesús dice, que él vino a cumplir la ley, y la misma ley dice, que no puede haber eso, entonces, entonces Jesús, ese Jesús ya, ya deja de ser un Jesús, de su contexto, ahí si ya lo estamos transportando, a nuestro, a nuestro, a nuestra realidad, que es una mala realidad, a veces, en mi modo de pensar, esto es lo último, y bien controversial, porque, podemos secuestrar a Jesús, digamos, por eso les digo, la ley de liberación, también lo secuestró, Gutiérrez, nunca pensó, de que lo que él dijo, iba a llevar a que, los teólogos, iban a agarrar su fusil, o el padre, o el pastor, iba a agarrar su fusil, e ir a pelear, yo viví en El Salvador, yo vi eso, verdad, aquellos que, que el salvadoreño, yo vivía cerca del cerro Guazapa, allá en Apopa, así que yo vi todo eso, entonces, mucha gente, no tenía, a veces, se enseñan ciertas cosas, y como uno no es dueño, una vez que uno tira el pensamiento, el pensamiento se va a ir, y la gente agarra lo que quiere, y por eso tenemos, estas teologías, durante, en estos tiempos, hay, hay, hay un nuevo, hay un nuevo, journal, hay una revista teológica, que se llama Teología Hoy, yo la recomiendo, es, es por parte de Clia, también, Papiro 52, y unos cuantos, en la Unión Bíblica de España, se han unido, para, para, para sacar esto, y en su primer artículo, Raúl Saldívar, recuenta, de la teología, latinoamericana, vea, que, y también, ciertos vientos, que están dando, en la teología latinoamericana, y leyendo esto, y leyendo esto, conforme a Jesús histórico, también van a entender, cómo es que, las cosas cambian, las cosas, siempre están fluctuantes, uno de los filósofos, decía, mi papá siempre lo cita, solo el cambio, es permanente, así que, ahorita, que hablamos ya con esto, para concluir, Jesús histórico, ahora estamos diciendo, algo de Jesús histórico, 20, 30 años, vamos a decir otra cosa, y está bueno, porque, Jesús, siempre tiene algo nuevo, para todos nosotros, muchas gracias.